Un acto sencillo Producto de la gentileza del embajador de la República de Sahagüali Venezuela acaba de designar un embajador en el mano del país Es importante esto Porque son muchas las cosas que nos unen con ese país En primer lugar Estamos identificados en la lucha contra el colonialismo En la lucha contra los imperialismos Cualquiera que sea su signo Y en segundo lugar nos unen otras cosas La lengua Es el único país árabe que habla español Y esto en cierta manera justifica un tanto más la comunicación Para los venezolanos Y para los latinoamericanos en general Cualquier causa De lucha contra el colonialismo Contra el imperialismo Contra la opresión Son muy sentidas con nosotros Porque indiscutiblemente Hemos vivido en carne propia esa situación Y hemos aprendido De nuestros libertadores Que debemos luchar Contra la opresión Y nosotros los tercermundistas Que hemos alcanzado la libertad política La independencia política Que hay que defenderla a todo trance También estamos en un proceso Que debe conducirnos a la independencia económica Porque para que un país Para que un estado Sea verdaderamente libre No solamente debe tener una independencia política Sino también una independencia económica Por eso es muy sentido este acto Por eso nos sentimos identificados Con ese, podríamos decir, hermano país Y creo que el hecho de esas relaciones diplomáticas bilaterales Es un elemento importante Para ir creando un clima No solamente de solidaridad En lo económico Sino en lo cultural En lo político Y la causa de ustedes Independentista Es nuestra causa Yo no quería Que se hiciera entrega formal de este acuerdo Sino decir estas palabras de identidad Porque en esta reunión Están los grandes hombres De la democracia En cualquiera de la gama de sus manifestaciones Y por eso yo creo Estoy convencido De que la solidaridad latinoamericana La causa latinoamericana La causa del tercer mundo Es una causa de todos Es importante este hecho Porque aquí está el parlamento Aquí están los jefes de fracciones De la gama del Congreso De la familia parlamentaria Que por encima de diferencias políticas De diferencias ideológicas De matices Y de la controversia Normal y diaria De la polémica venezolana Estamos unidos Con el pueblo de San Juan Muchas gracias No quiero olvidar Y veo a muchas caras de amigos Bruno Ochevi Marco Turi Bruno Ochevi Veo a los del Comité de Apoyo De la República Saharaui Aquí Veo a la representación del arte En la persona Por primera vez que veo De un árabe Iván es Señor Navid Yo quisiera simplemente En nombre de nuestro país Agradecerles Este gesto Que no es Un hecho Sino simplemente Una confirmación De una posición histórica De Venezuela Venezuela Acompañó a nuestro país En la etapa Más difícil De su historia Venezuela Venezuela es el amigo Que nos dio su apoyo Sin decirlo públicamente Porque no lo merece Venezuela es coherente Con el hecho de ser La patria de Bolívar Y eso no solamente Es un privilegio Sino una responsabilidad Histórica Por las demás Naciones de Venezuela Estoy muy satisfecho De que la causa Saharaui No haya sido En absoluto motivo De diferencia De las fuerzas políticas Sino todo Contraído Ha habido Un consenso Desde el principio Hasta el final Y que quisiera Agradecer Llegando a este punto Al representante oficial De la Cancillería Venezolana El director general Deat Que se ha concretizado Últimamente En la designación Del primer embajador Agradezco A todos ustedes Y a través De los miembros De la Cámara A todo el pueblo Venezolano Y al resto De los diputados Que no están aquí Que deberían estar Algunos Muy queridos De nosotros Pero han debido Tener alguna Alguna ocupación Íntima Esta solidaridad Que ha sido Permanente Sin bombos Ni platillos Sino La serena solidaridad De los diputados Mira, mermi ¿Cómo es la época? ¿Qué crees que se supiera? Que se supiera más Pero no se supiera Hasta luego Mira, mermi Yo voy a hacer la noche ¿De la ciudad? ¿Sí? 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 ¿Sí?